Hola a todos, yo soy Emilio Aquero y este es mi proyecto de exhibición. Primero, problemática. La problemática es esta. A mí me preocupa que la forma en la que el uso excesivo de dispositivos electrónicos nos afecta física y mentalmente. Ideal central. Los dispositivos electrónicos no son malos. La cosa es darles un buen uso. Por ejemplo, en estos momentos nos puede ayudar a comunicarnos con otras personas sin tener que estar en un mismo lugar. Líneas de indagación. Cómo los dispositivos electrónicos nos ayudan a comunicarnos y cómo podemos usar los dispositivos electrónicos correctamente. Conceptos clave. Y hay comunicación. Y conceptos relacionados. Comunicación. ¿Qué? Conexión, perdón. Fuentes de indagación. Estas son las ideas centrales que yo consulté. Bueno, las fuentes que yo consulté. Y acá les voy a decir cómo es la idea central de cada fuente que consulté. Fuente 1. Esto habla de cómo se puede llegar a presentar el cyberbullying y diferentes cosas que pueden llegar a resultar en cyberbullying. Fuente 2. En esta se habla de diferentes cosas y enfermedades que te pueden dar el uso de dispositivos electrónicos. Bueno, estas siguientes dos fuentes se las voy a decir en inglés, ya que yo tuve que consultarlas en inglés. Bueno. Ok. This one talks about non-health hazards related to use of electronic devices. Fuente inglés 4. This one talks about the pros and cons about electronic devices. Ok. Ahora las acciones. Estrategia 1. Proponer a mi mamá que un día a la semana tratemos de estar lo más lejos posible a los dispositivos electrónicos. Para ver qué efectos produce a nosotros y cómo nos ayuda. Estrategia 2. Que cada una o dos semanas revisemos qué gente nos sigue. Y a quiénes seguimos. Y decirle a la gente que nos deje de seguir a los que no conocemos. Y también yo, estrategia 3, perdón. Yo revise que no esté siguiendo gente que no conociera ni perfiles faltos. Porque la mayoría de veces que tú hablas con uno de estos perfiles o hay algún problema con ellos, puede llegar a resultar siendo cyberbullying. Resultado estrategia 1. Esto nos ayuda a dejar de ser tan dependientes a los dispositivos electrónicos. Resultado estrategia 2. Esto hizo que la gente que no seguía disminuyera. Pero también ayudó mucho a que las posibilidades de que yo, bueno, de que en mi caso yo sufriera de cyberbullying disminuyera. Resultado estrategia. Tres. Esto hizo que ya no hubiera ningún perfil falso ni nadie que no conozco siguiendo. Y esto hizo que me sienta mucho más seguro en línea. Ok. Entonces, ahora les voy a hablar sobre mi reflexión en la exhibición. Y las habilidades que tengo que mejorar. Y la que más me ayuda a mejorar. Esta exhibición, la habilidad que más me ayuda a mejorar, es la habilidad de investigación. Y en la que tengo que seguir trabajando es en la actividad, en las habilidades socioemocionales. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Hasta luego.